El momento que me encanta, porque estos niños que están viendo, bueno, los que están viendo, hay otros también, pero estos son, digo yo, los protagónicos del serial que hemos preparado para la noche buena, es así, ¿verdad? Para el día 24. Y a ver, Rachel, tú que tienes, preséntamelo a todos, vamos, a ver. Bueno, dime, ¿cómo tú te llamas? Melisa. Ella fue la que hizo de Lili, que es una de las protagonistas. Ismael López. Ismael López, que es mi sobrinito, que hace de Diego, ¿y tú eres? Yo me llamo Oliver. Oliver, que fue uno de los niños. A ver, ¿tú eres? Sofía. Y preciosa también. ¿Y tú? Yeira. Yeira. ¿Y tú? Gabriela. A ver, y cuéntenme, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en televisión y de toda la magia, lo que vieron, qué les pareció? A ver. Me encantó trabajar en la tele. ¿Te encantó? ¿Cómo fueron esos días? Muy especial. ¿Pensaste que, a ver, siendo alumna de Prometeíto, que alguna vez ya tan rápido ibas a llegar a la televisión, que ibas a estar haciendo esto? No. Pues nosotros hemos preparado con mucho amor una serie donde también, por supuesto, está Carlos Cruz, que para buena suerte de todos interpreta un personaje que tienen que ver, que es una delicia, y Rachel, que hace el personaje de Tia Nelly, ¿no? Y por lo que sé, de los productores va a continuar, va a seguir... ¿Tú tienes micrófono, Carly? No, yo tengo, yo tengo. Ah, bueno, ok, perfecto. Carly, bueno, a ver. No, maravilloso. Dice Carlos que es el que más experiencia tiene y, por supuesto, el que más ha trabajado de todo lo que estamos aquí y al que muchos todos respetamos, decía, trabajar con niños, una experiencia única. Y así fue. Sí, lo es. Y además estos niños fueron maravillosos y es un proyecto que hemos hecho que puede ser el principio de muchos y le pusimos todas las ganas y ahí es algo muy diferente y que yo creo que les va a gustar, no solo a los niños, les va a gustar a los grandes también porque al final todos los adultos siempre tenemos un niño dentro que no debemos dejar morir y ese, esto yo creo que lo va a recordar, lo va a recordar. Rachel, ¿y tú? Un trabajo que hicimos con mucho cariño, con muy poco tiempo tuvimos, pero es un trabajo que está lleno de sensibilidad porque como bien dices, hay niños, hay animales y está inmersa toda esta magia de Santa y todo el respeto y el amor con el que normalmente se trabaja está puesto en esos seis, ocho minutos que le vamos a dar. Quiero decirles que cuando dice Rachel animales, hay una perra que le quiero mandar, yo sé que me está mirando y me entiende, le puedo hablar porque la vi que me entiende, que es Mati Fé, ella estuvo sobrealimentada de galletitas de premio durante toda la grabación, pero ustedes no le quisieran mandar un saludo a Mati Fé, ¿sí? Pues bueno, está mirando esa cámara, Mati Fé, que va a ser, ahí está, va a ser estrella también. Diego, que tiene también una participación importante, Dieguito, a ver, cuéntame para ti. ¿Cómo fue la historia? Para mí fue fascinante, me gustó mucho y nunca pensaba que iba a poder hacerle esto. Pero además, ¿qué edad tú tienes? Diez. Dieguito se fajó tú a tú. Bueno, perdón, Diego es el personaje, su nombre es Ismael. ¿Pudiste compartir la escena a tus diez años con quien para mí es uno de los actores más importantes que ha dado Cuba, que es Carlos Cruz? Así que eso es una bendición. Él todavía no lo sabe. Te lo digo hoy porque a lo mejor te van a guardar esto y algún día lo vas a ver. Y Carlos dijo de ti algo muy importante, dijo, es muy inteligente y es muy bueno. Así que piensa en esta carrera, ¿está bien? Bueno, piensa en esta carrera en inglés para que... Para que te sea mejor, para que se los doy. Yo tuve la dicha de trabajar con esta niña, que es todo amor, es todo encanto, y tiene una mirada que es lo más tierno que me ha pasado compartiendo escenas. Y entonces, cuéntame para ti. Bueno, fue muy especial. Estaba un poco nervioso al principio, pero ustedes me ayudaron. Yo no te vi nervio ninguno. Yo era el que me ponía nervioso cuando trabajaba contigo. Muy bonita. Yo los invito. Por supuesto que tengo a Oliver, que iba al lado mío en el trineo, que volamos toda la ciudad. Oliver fue el único que quiso ir atrás realmente. ¿Qué te pareció? Que también es actor de Prometeíto. A ver, venga. Aunque me fue sorprendente y nunca sabía que yo iba a ir en televisión y por fin salió mi sueño. Pues bueno, a mí me place mucho que este programa y este equipo de producción, pues haya tenido a bien hacer este material, que yo le invito a que usted lo vea. Yo quiero mandarle un beso a todos los niños que también participaron y que no están aquí, pero que usted los va a poder ver en la serie. Y a todos los que están aquí, a todos, muchísimas gracias por la oportunidad de dejarnos soñar. Yo le invito a que usted el día 24 esté con nosotros. En un instante, por favor, de ese día tan especial, pues esté con el Happy Hour y con esta producción que hemos fabricado para usted con todo el amor del mundo. Gracias a todos los técnicos que pusieron su corazón, pusieron lo mejor de sí en esta serie, los cuentos de Tía Nelly. Nos vamos con Victoria para ponerle sabor.